Bueno, aquí estamos en el pasillo del Hotel Marqués de Riscal, la zona de las pasarelas, y vamos a la habitación que nos han dado, que es la número 44, que hay dos, pues esta, que está al final del todo justo. Madera en el suelo. Este detalle de esta lámpara me gusta mucho, a muy buena luz en directo. Luego aquí hay un cambio, bueno, esta es la habitación, que hay un cambio en el techo aquí, sube, que da una sensación, pues muy buena el techo tan alto. Son los detalles de Gery, con las luces. De la mesilla. Y luego aquí pues un poco de todo para hacer café, té y demás. Este no tiene para iPhone, pero bueno, es aquí, tiene aquí el típico CD. que ha empezado a sonar. Esta silla, el vino te invitan, creo recordar que eran todas las habitaciones. De los canabelitos, la verdad que tiene un montón de detalles. Luego la televisión, con un montón de canales. Van Olsen. Y por fuera una de las cosas más chulas de la habitación. El acceso directo a la zona de los viñedos. Tranquila, no se oye nada. Vamos. Maravilloso para escasar, la habitación tiene estas dos puertas. Tiene como si quedamos dos puerches. Vamos a ver que me falta el cuarto de baño. 5.000 espejos, así que saldré yo 20 veces. Esto de la derecha, eso no lo sabe. Sí, esto de la derecha ha hecho horario. A la derecha... Una habitación muy preciosa, un hotel. Pues qué voy a decir... Maravilloso. ¡Gracias!